Maestro Ernesto Montiel Escuchando su acordeón en resonancias Pareciera palpitar su corazón Rompe en silencio un arpegio que brota de su acordeón Revive en mí la experiencia que su escuela me dejó Si en el tiempo no se mide la distancia Si aquí estamos para hacer su evocación Permiso jefe te pido Para hacerte este homenaje Al comenzar el camino que vos quisiste dejarme Cuando decidí cantarte Tu sonrisa me imagino Como no he de recordarte O el libreño y correntino Si sos el jefe moreno O el general Madariaga Sangra, nervios, sabía, cuerpo O el corazón de mi raza Varón del cielo argentino Patrón de mi litoral Un orgullo correntino Una gloria nacional Sos don Ernesto Montiel Genio de la botonera El señor del chamamé Entre tero y ratonera Sos la musical caricia de noches serenatera Que se durmió en la gramilla En la entraña En la entraña de tu tierra Y sos el jefe moreno O el general Madariaga Sangre, nervios, sabía, cuerpo Y el corazón de mi raza Varón del cielo argentino Patrón de mi litoral Un orgullo correntino La gloria nacional Sos don Ernesto Montiel El señor del chamamé Deporado de mi litoral Con el orgullo correntino Un orgullo correntino El señor del chamamé Es el señor del chamamé El señor del 튀 Rules Sos la batteries Sabía diál sel Un orgullo correntino Por el� En la uruguay ¡Gracias! 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 Volveré a renacer en tus brazos, mujer y tristezas pasadas al olvido echaré Si en tu regazo encuentro el amor que busqué Y a tu lado yo tengo lo que tanto soñé La paz que en ti encontré me devolvió el calor De las cosas que amo y que sin ti no soy Y la música del alma brota desde mi acordeón Al mirarme en tus ojos y escucharme en tu voz Y así estaré hasta morir amándote yo he de vivir Y con mi música diré lo que de tus labios habré Si alguna vez en la vida la soledad te haya herido Vives en un pensamiento Ese pensamiento es mío La paz que en ti encontré me devolvió el calor De las cosas que amo y que sin ti no soy La música del alma brota desde mi acordeón Al mirarme en tus ojos y escucharme en tu voz Y así estaré hasta morir amándote yo he de vivir Y con mi música diré lo que de tus labios en ti Amor ¡Gracias! 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 Te pregunté si me amabas Al encontrarte en la plaza Tu quietud y tu silencio Me destrozó el corazón Y al levantar tu mirada Vi tu rostro rozagante Y las palabras más bellas De tu boca yo escuché Te quiero desde que te conocí Ya ves, estoy muriéndome de amor Y saltando de alegría yo canté A mi primera novia La mujer que tanto amé Y ese fue el momento más sublime Venga la nostalgia De mi sueño juvenil Mírame a los ojos Mírame a los ojos, por Dios te lo pido Hoy ya somos grandes, podemos volver A querernos tanto como cuando niños Y a sentir el sueño de amar otra vez Y al levantar tu mirada Y al levantar tu mirada Vi tu rostro rozagante Y las palabras más bellas De tu boca yo escuché Te quiero desde que te conocí Ya ves, estoy muriéndome de amor Y saltando de alegría yo canté A mi primera novia A mi primera novia La mujer que tanto amé Y ese fue el momento más sublime Que engalana la nostalgia Que engalana la nostalgia De mi sueño Te quiero desde que te conocí Te quiero desde que te conocí Te quiero desde que te conocí Y mi sueño Te quiero desde que te conocí Y ahí ¡Gracias! 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 Recuerdo que buscaba con mis padres un lugar donde alojarme, pues yo soy del interior. Comenzaba mi vida de estudiante y con ropas elegantes me presenté a la ciudad. Regresaba, eso sí, cada semana, pues aún yo no cortaba el cordón umbilical. Los muchachos me invitaron a una peña y entre empujones y señas esa noche fui a bailar. Y me encontré con tus ojos también, la costanera, tu rostro, ante mi rostro, mirándome en tus ojos. Y me hallé, besándote y nunca más fue nada igual. No sé lo que pasó por mi cabeza, no me entraba ni una letra, y aflojé la facultad. Que me dejó por Dios, pero al final llegó, era el amor. ¡Gracias! 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 Si es que algo andaba mal, a mi cabello largo lo miraba, es que el corte a la romana siempre te quedaba bien. Él se fue en un fin de semana, justamente yo no estaba, y me partió el dolor. Se espaciaron los regresos a mi casa, su recuerdo me doblaba y lloraba en la pensión. Y me encontré con tus ojos de miel, no olvidaré tu mano con mi mano. En silencio caminamos y me hallé, besándote. Y nunca más fue nada igual, y vinieron los ennudos y carreteres, pasacalles y reveses de mi lista dignita. Pero al final tendré tus ojos de miel. Era el amor. Recuerdo que llegaba de mi pueblo, mi hermanito el más pequeño, a empezar la facultad. Los muchachos lo invitaron a una peña, y entre empujones y señas, esa noche fue a bailar. Diferentía, f Shu Men Good to See you. Diferentía, cumplíame. Diferentía calor, donde col терís queCHEMEN a uno. No vast mayoría de los atrociación, esa noche� gordura cuidamos de los yujos. Diferentía, dentroma de los levantamientos y skinquistas. Diferentía, otra noche de la noche y nosancer en esta noche, la noche de movimiento sanita esrio. Diferentía, oasis tumbas. ¡Gracias! 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 Un ángel que desde el cielo vino a posarse a tu boca Y desplegando sus alas salieron de allí mil notas Los pájaros se asombraron cuando despertó tu trino Tu particular corjeo le dio su sonido al río Tu particular corjeo le dio su sonido al río Cacho Saucedo quiero evocarlo con mi sentir y así recordar A Santa Ana el gran cuarteto y a Don Arneto que siempre está ¡Ey Cachecacho! Esta es tu gente que en mil caminos te nombrarán ¡Ey Cachecacho! Esta es tu gente que en mil caminos te nombrarán Tu voz florecida en trino envolvió los corazones Y a los jóvenes cantores y a los jóvenes cantores les marcaste este camino Y hasta el cielo lo llevaste ángel cantor correntino La magia que está en tu canto escuela para nosotros Montuel era desde el alma florecida en escenarios Los pájaros se asombraron cuando despertó tu trino Tu particular corjeo le dio su sonido al río Tu particular corjeo le dio su sonido al río Cacho Saucedo quiero evocarlo con mi sentir y así recordar A Santa Ana el gran cuarteto y a Don Arneto que siempre está ¡Ey Cachecacho! Esta es tu gente que en mil caminos te nombrarán ¡Ey Cachecacho! Esta es tu gente que en mil caminos te nombrarán Cuando voy a Corusú siempre estoy con mis amigos Ellos son fieles testigos de este andar chamamesero Con mi estilo montielero que admiran de corazón Va un abrazo correntino a los hermanos Michelón ¡Ey Cachecระ! ¡Muy bien! ¡Ey Cach uczulano幹ón está en tu gosto! ¡Ey Cachagua! ¡Ey Cachecchio! ¡Ey Cachacamole es bueno! El amor de la actscessión Sócanie ejecutamos en tus brazos Te pasa aquí esto En aquelasera la actos ¡Gracias! 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 Presenté en tu mirada Que tu voz me daría El adiós para siempre Quedé como la noche Solo sin estar allá Oscuro y latente Dos lágrimas que empañan Cual roció a las flores A tus labios ardientes Y hoy yo sin aliento Sin palabras Sin poder retenerte Cuando estabas muy sola Yo me acerqué a tu vida Con mi amor transparente Y Dios nuestros caminos Unió como destino Así de repente Hoy duele una pregunta Sobre mi pensamiento ¿Cuál espina profunda? Dime si fui tu amor Dime que fui en tu vida Quiero que me respondas ¿Dónde han quedado? Esos momentos Dichas y anhelos Juramos cumplir Hoy en nada quedó Nuestro amor Y estoy tan triste en este mundo Mi consuelo es cantar y andar Este camino musiquero No lo olvides mujer No lo olvides Te quiero Cuando estabas muy sola Yo me acerqué a tu vida Esos momentos Dichas y anhelos Juramos cumplir Hoy en nada quedó Nuestro amor ¿Dónde han quedado? ¿Dónde han quedado? ¿Dónde han quedado? Esos momentos Dichas y anhelos Juramos cumplir Hoy en nada quedó Nuestro amor A un gringo que vive en libres Hoy yo quiero recordar Y los sones de mi música Dedicada a él están Él siempre esperando el pico Un día se le va a dar Matizando con un pico Él nos brinda su amistad Música 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué cosas tiene la vida con los recuerdos del alma Que en mi memoria de ausencia Parcó mi niñez amarga Me puse a hacer estos versos Una noche de nostalgia Añorando un mundo nuevo Que no encuentro en la distancia Será un lirismo bohemio Que llevo entre mis entrañas Buscando ver en la gente Un semblante de esperanza Sepan perdonar mis sueños Mi ambición y mis nostalgias Corrientes te quiero alegre Con futuro y esperanza Que cosas tiene la vida Difícil de disfrutarla A veces me siento triste Y escribo así con el alma Me puse a hacer estos versos Una noche de nostalgia Añorando un mundo nuevo Que no encuentro en la distancia Será un lirismo bohemio Que llevo entre mis entrañas Buscando ver en la gente Un semblante de esperanza Sepan perdonar mis sueños Mi ambición y mis nostalgias Corrientes te quiero alegre Con futuro y esperanza Corrientes te quiero alegre Con futuro y esperanza Con futuro y esperanza Ciertra Corrientes te quiero asegure Con todo eso ¡Gracias! 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 El azar de la vida, llevome de la mano un día, hasta tu morada, ángel y camada. Y tal cual presentida, tan bella como seductora En tus ojos brilló la aurora, que mi sendero alumbarara Con la ternura infinita, de mi alma escondida Me acerqué hasta ti, y disfruté las caricias De tu boca encendida, de amor para mí Ya dichoso contigo, sabiéndote mi compañera Ansiada en la vida, realidad sentida Pero nubes de pena, el viento dibujó en mi cielo Que fuera tan azul y sereno, robándome su claridad Hoy, nuevamente muy solo, estoy lejos de ti Sin saber ni por qué Voy, pesaroso y sin odio Y quizás algún día He de hallarte otra vez Y quizás algún día 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 ¡Gracias! ¡Gracias!